Hola, yo soy Jackson, pues una vez más estamos aquí con todas las redes, y aquí no hay miedo, y hoy tenemos a ver un papi, ¿cómo estás? Felices, amigo, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Me alegra Directo desde Colombia Directo desde Europa, venimos, porque no alcanzamos a parar en la casa O sea, no, no he parado, disco nuevo, giras Disco nuevo, giras por Europa, festival que hicimos en Colombia, que lo organizamos nosotros, y gorra para el circuito ahí Y bueno, ¿qué les pareció? Lo que fue la conferencia de prensa que fue hace rato, platicaban que lo que es este tipo de giras, a ustedes les está llamando mucha atención ¿Por qué están visitando varias ciudades, la República Mexicana? A lo mejor, platicanos ustedes, ¿no? No, realmente es una gran idea, es algo que toda banda se necesita, y que por lo general le toca a una banda de ropa y caer mucha piedra y armarlo en sus propias manos Es una cosa muy adversa, pero, ya que estos bueyes que han armado este circuito, la han organizado con mucha cabeza, porque claramente no es fácil Pero sí es muy importante para una banda, es decir, que estemos en el circuito, es muy, muy gratificante Vamos a hacer dos ciudades en un poco tiempo, nosotros ya hemos venido bastante a México, pero en muchas ciudades se las llamamos a Tabatis, entonces, realmente las sacan de desayunos Estudian en vivo en la fila, era lo que comentaban también, que de ser un escenario principal, ahorita se invitan a los niños pequeños para tener como más acercamiento con sus manos Es un privilegio para uno tener un venue grande y también tener unos chicos En el venue chicos, tú puedes ver cara a cara a una persona con su playera de la banda, puedes verlo de muy cerca, cantar contigo Puedes ver que nuestra música ha alcanzado más allá de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, ¿no? O sea, que sí hay un ruido importante, sí hay una gente enamorada de esta música y como dice Nico, un tour, una banda de rock lo necesita Hay bandas que están en su casa y van y hacen una tocada y vuelven, luego hacen otra tocada y vuelven, pasan dos semanas, tres semanas entre una tocada y otra, un mes Cuando tú tienes un tour, convives, creas, tocas cada vez mejor, te entiendes mejor en el escenario Además conoces otras bandas, conoces otras bandas, ves otros lugares, entiendes otra música también Digo, hablando de todo esto, es parte de lo que el circuito está tratando de reforzar, que la música no solo, más bien que la música no tenga sus intereses ¿Por qué? Porque hay bandas de Argentina, de Colombia, mexicanas, que por cierto, hablando de los mexicanos, que discuten ustedes del público mexicano, digo, se han pasado varias veces aquí en México Pero sobre todo, me gustaría que ustedes hicieran una pequeña comparación de nuestros fans colombianos con las fans mexicanas, o sea, eso es una diferencia Sí, evidentemente Claro, no, 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 totalmente, siempre lo hemos sabido desde la primera vez que nos hicimos cuenta, que había una fuerte relación del fan mexicano con la banda Porque lo expresamos ciertamente tanto en redes como en la tarima, es decir, si no gustas te vas en saberón de frente, hasta en la misma tarima y te bajas Sí, y si gustas, pues, de hecho, se vuelven súper, súper fáciles, te quieren charlar, nos han invitado a comer, de hecho, hay un concepto en la sesión Entonces, cuando estás en momentos grandes como Bolivia, pues, canta también mucho corazón Son muy emocionantes, son muy emocionantes, son muy emocionantes, son muy emocionantes Son más tranquilos, o tendrán que tener generos... Tal vez menos expresivos, ¿no? Digamos que el fan colombiano siente la música y la ama, pero es más reservado al expresar el amor que la banda mexicana, ¿no? Si le gusta la banda, le voy a dar todo a la madre, y si se pone a vistiar y entonces ahí ya, mejor dicho, te quiere abrazar, y te quiere llevar a la casa para presentarte a la familia, y... Somos muy acogedores Sí... 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 Oigan, y, teniéndome un poquito de lado, vamos a platicar, ya por último, de lo que es Animal, tu última producción, si no se escuche, se van a escuchar ayer el disco Este... sí, sí, sí sentí un cambio, pero, ¿cómo nos platican ustedes ese cambio? ¿Pero fue un cambio positivo o qué te pareció? La verdad, sí fue un cambio positivo, sentí como... a mi parecer, ya sentí como la música más así, un poco más acelerada, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Con unas... con unas punch... Más... Más... Siempre vamos buscando nuevas ideas, nuevas maneras que hacer música... Y en este caso fue un poco experimental la manera en que se lesó Animal, ¿no? Bueno... es que no tomó mucho tiempo en crearse y fabricarse, quisimos capturar ideas muy orgánicas, muy menúinas... no ponense a pensar y repensar una canción como que trabaja muchas veces con algo. Este álbum es más visceral. Otra cosa que nos tomó poco tiempo porque esperamos unas ideas más de amor y las quisimos grabar prácticamente en un momento. Hubo ideas que salieron en el mismo estudio, además se cambiaron, cosas que no estaban bien asignadas antes. Entonces eso hace que el álbum sea diferente. Todos estuvimos grabando a mi mismo tiempo en el estudio, que es realmente una experiencia que ya tuvimos con el álbum de las planetas. Pero esta vez lo hicimos en Bogotá en el estudio de los gráficos, que hubo algo más icónico de Colombia en un estudio que se llama Multimisión. Y como experimento pues fue increíble. Entonces es el álbum más rockero. Es una experiencia muy cercana con Procápulas en vivo. Finalmente somos los cinco, así vemos y ya. Eso es a lo que iba. Ustedes con la experiencia y la trayectoria que tienen, el grabar un disco por separado, o sea, cada evento por separado, o grabar de todos puntos, yo creo que a mi parecer suena, suena... se acerca más a lo que se ha venido. Sí. Y creo que ahí transmitir, tiene que transmitir más, pero lo que es que tenemos, que a lo mejor lo que yo sé que hemos escuchado en el disco de Lima, que hemos escuchado en los discos anteriores que mejor lo grabaron, y observar la reproducción. Es que hay muchas veces, una no es mejor que la otra, digo yo, sino que en este experimento que a mi, un montón de disco, por el que pasó en el disco, nos hermanamos muy bien, y además sacamos como, llevamos un tiempo largo, y ya tenemos que escribir. Entonces fue una explosión ahí, como necesaria de creabilidad. Bien. Bueno, yo por último, para despedirnos, eh... ya nos esperamos que están compartiendo casas con... por... por... Sí, sí. ¿Por qué no nos partizan en el disco, que a lo mejor hayan tenido ya el... porque ya hemos estado en el disco, que hemos estado en el mismo segundo, y en eso nos despedimos? Mira, nosotros somos una banca que... ¿no? que el mayor... la mayor cantidad de tiempo que podamos profumir y no hacer nada, es como nuestro objetivo, ¿no? cuando no estamos tocando. Y el objetivo de ellos, es cocinar, ¿no? y... juegan de humedos, y están muy activos, ¿no? Entonces ellos en la casa están súper activos, y nosotros estamos ahí, como que haciendo nada, ¿no? Vegetando. Porque además venimos de una gira muy larga, entonces necesitamos de recuperación, y sentimos que ellos nos tienen ventaja física ahorita, ¿no? Pero no nos pueden recuperar. No, yo no podría, me quedaría dormido. Pero si tenemos campeones de videojuegos, tenemos caballos, y también cocineros muy buenos, y esto es un grupo de... el marco de son una banda, son grandes tipos, y además de... la convivencia ha sido... franquia. Ok. Y me encantó. Sí, claro. ¿Qué opinan de ellos? No. Es que nosotros, tenemos ya una amistad fuerte, con Manuel y sus guandas, con ellos, con ellos, con ellos, porque ellos, ya no perdieron los festivales, en el planeta, muy personal. Ahí los conocí. Yo ya conocí a Manuel, de años antes, que Salvador. H.D., ya me lo presentó, que hemos encontrado, creado mucho, con ellos. Y es un programa genial, es un tipo, que saben mucho, sobre muchas cosas, tienen mucha experiencia en la historia. Es una estrella, no americana, que para mí el cielo, merece a un padre, conocimiento que tiene. Y... Somos hermanos, y nos dirigimos, en nuestra parte de la casa, ¿no? Ok. Ah, bueno, perdón, además, es una gran banda, en vivo, ¿no? Claro, claro. Y ese va a ser un conciertazo, para ustedes, van a celebrar el Indie Rock, el 28 de julio. 28 de julio, Indie Rock, Motor, Doctor Crápula, 7 chicos, 100 discos, a los 100 primeros, que lleguen. Fácil, ¿no? ¡Qué mejor! O sea... Síganos en sus redes sociales, adiós, gracias. Gracias, amigo. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en el espejo. Nos vemos en el espejo.